A ver, les iba diciendo, hijitos Van a pintar No estoy jugando, hijita No estoy jugando, te estoy avisando Van a pintar aquí Ahora Con lápiz O si tiene lapicero Puedes utilizar Le vas a escribir El nombre, escúchame Panes, no estás bailando Siente Mira Como esto tiene Una forma Triangular Vas a escribirle acá Así Pirámide, ahorita te voy a mostrar Pirámide Triangular Ahorita te voy a mostrar Voy a acercar a la cámara Ya, entonces Ahí vas a pintar Que diga Guagua, no se ve Ya Que diga Pirámide triangular Voy a usar un plumoncito Para que se note No estoy jugando No estoy jugando No, no, hijita Ponte a trabajar nomás Si está bien Si está bien así Solamente la base Solamente la base Nomás se pinta He dicho Solamente la base No he dicho Pinta todo Solamente la base Solamente la base Se pinta Solamente la base Ya No, no estoy jugando No, no estoy jugando No, no estoy jugando Ya No, no, no sé Hijito No estoy jugando No estoy jugando Obedece, hijito Obedeceme nomás Ya Entonces, hemos pintado El triángulo que está aquí abajo ¿Está bien? Ahora ¿Cómo vas a pegar? Escúchame Vas a doblar De esta manera Y lo que vas a hacer es Pones ahí Y lo pegas así Encimita Algunos lo han pegado Por el abajo, ¿no? Y así encimita ¿Ve? Para que sea más fácil pegar Listo Ahí lo vas a pegar Listo Vamos, vamos Pega, pega Perú Ya, no estoy jugando Hijita Sienta, sienta Dime tesorito Pirámide triangular ¿Qué forma tiene Lo que estás pintado? ¿Qué forma tiene Lo que has pintado? Triángulo No, no estoy jugando Hijita No sé, hijita Ya agárrate Lo que quieras, mami No estoy jugando Siéntate, amigo No estoy para bromas Ya Bien Aquí lo pejamos Ya Aquí echamos la cocoma Aquí echamos la cocoma Ahí está Fíjate 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 Me he prestado Sin que se dé cuenta No estoy jugando Hijita No estoy jugando Entienda No estoy jugando Estamos trabajando No No No, no, hijito Bien Aquí entonces pegamos No, no, hijita No estoy jugando Ya, ahí Ahí lo pegamos Mete la manito Lo pegas Ok Listo Ahora Ahora Para que puedas pegar más fácil el triangulito Para que puedas pegar más fácil el triangulito Sácalas las orejitas para afuera Sácalas las orejitas para afuera Pones el triangulo Y encima puedes pegar Encima, ¿no? Como dice mi amiga Claro Le echamos la cocoma Los que ya han pegado ya lo han hecho Pero ya No estoy jugando Ya tan grande Para que no estén como inicial Así, así, así pues Le echas la goma Gracias por prestarme Sin que te pida permiso Gracias mamita Ahora sí Doblamos el triangulo No, no estoy jugando, hijo No estoy jugando No, no estoy jugando No estoy jugando No estoy jugando Entiendan No, no Ya Listo Ya se pegó Ahí está, ¿ve? Queda así Ya se pegó Ya Bien No estoy jugando No estoy jugando Voy a tapar esto Para que no haga mucho frío Y puedan mirar mejor Está súper tesorito No estoy jugando Anda nomás Vuelo rápido Anda nomás Vuelo rápido Anda nomás Vuelo rápido No estoy jugando No estoy jugando No, no estoy jugando ¿Qué forma tiene la base, hijita? ¿Qué forma tiene esto? ¿Ah? No, ¿qué forma tiene esto? Ya Filamia triangular Ya, sienta, hijita Sienta, sienta No, no Siéntate Sí, vamos a hacer Siéntate, por favor Ya A ver Ah, ya necesito sacar Ya No estoy jugando no estoy jugando entiendan ya entonces hemos hecho la pirámide triangular listo ya ¿por qué es pirámide triangular? porque su base es su base es un triángulo no si hijito, si, si ya no me estás jugando ya, ahora vamos a fabricar la pirámide que su base sea un cuadrado ya, ahí nomás hijito ahí nomás ahí nomás ahí nomás la brumita espérate hijito, espérate no te he dicho sal como ganado no hijito, tranquilo el ganadito sale apurado como loco, ustedes no ah, cuando vea un león claro ya, ahora vamos a fabricar la pirámide cuadrangular la en la base a ver tigre nos va a ganar la hora en la base le escribimos cuál es cuál es la forma cuál es la forma qué forma tiene qué forma tiene cuadrado ya, ahora como es un cuadrado entonces se llamará una pirámide cuadrangular déjame, ya entonces ahora sí doblamos nadie está jugando nadie está jugando nadie está jugando doblamos para fabricar la pirámide cuadrangular ya nadie está jugando no no estoy jugando hijita no estoy jugando yo he venido a trabajar no a jugar no yo he venido a trabajar ya vamos doblando no así no maneja sí cuadran más ya no, no estoy jugando hijita no estoy jugando ya si la base es un cuadrado ¿cómo se llamará entonces? tú sí sabes pirámide cuadrangular listo pegamos no estoy jugando no, tajador no está mi mamá no me ha comprado tajador ¿qué? mi mamá no me ha comprado tajador dime que no abran las cortinas ya hijita no abran dice la cortina ah la ventana sí la ventana hay que abrir para que entra airecito si no nos vamos a ahogar ya aguarda estoy volando y así nomás ya poquito nomás ábrelo poquito nomás ábrelo si no vamos a volar todos si no todos volamos la ventana está cayéndose ya nadie está jugando nadie está jugando nadie está jugando nadie está jugando esto esto saca rosera que tienes a dinosaurios ahí 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 Ah, eso sí, payaso es ¿Cuántos lados tiene, hijita? ¿Cómo se llama con el cinco? No Claro, ahí está, Renata, adicta, hijita Ahí está, Renata te va a decir Cuando tiene cinco, ¿cómo se llama? ¡Pentágono! ¡Eh, eh, Panés, nadie está jugando, ah! Siéntate, Panés, siéntate Nadie está jugando, ah Ahí está Cuando, no, no estoy jugando, hijito No estoy jugando Ya Entonces, como su forma es un cuadrado Entonces, será la pirámide cuadrangular Ahora vamos a irnos No, no estoy jugando, hijita Al que tiene cinco lados Al que tiene cinco lados Ya Si es cinco, ¿cómo se llama? Se llama Se llama Pentágono No No No, 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 no estoy jugando, hijito No estoy jugando No estoy jugando No, no, hijito, entiende No es, no Pentágono 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 No, no estoy jugando, hijita Pentágono Escribimos Pentágono, ¿por qué? Porque tiene cinco lados Pentágono es cinco lados Y si es cinco lados Se llamará Pentágono Pentágono No estoy jugando, entiende Ya Doblamos No Doblamos Ya, no estamos jugando, ¿ah? Estamos trabajando Ya, ya Otra risita te anoto, amigo Samuel Y a Panés también por hacer su chiste Ya Ya Vamos a ir doblando Buenas noches. 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 Excelente hijita, excelente Perfecto Perfecto Así así indícale a la amiga Amigo, parte de cuerpo, apúrate Con la chera Ah ya, mi dedo, no es pesado No agarre sus cosas No, no existe otra palabra hijito Ponte a trabajar, no me existe Fabrizio ahorita su de mérito por estar hablando Por estar contando chistes que no hacen reír a Panes su de mérito ahorita Ya No peor, peor Te está contando su vida, su vida te está contando Súper hijita, súper ¿Cuándo abrió los ojos, pues? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo abrió sus ojos? Así 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 Listo Ahí no más la broma Ahí no más hijo Ahí no más la broma Ahí no más la broma Ahí no más el chiste Ahí no más el chiste Ya No, no estoy Juan No, no lo dije No, no, no Yo ahorita lo voy a notar Ya Ya Y el último Espera ¿Cuántas caras tiene el otro? Cuenta bien, camarada Acá me he partido ¿Cuántas tiene? Ocho Entonces debe ser el octágono Octágono y usted ha dicho que no Sí, hijita, me partió Ya, ahora sí Octágono Así es, amigo Octágono 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 Caion, no he pisado Fabricio, te calma. Así es. Samuel, te calmas. ¿Cómo, cómo, cómo? Se va, está tranquilito, mentira, lo fastidian. Se va, es un angelito. ¿Cómo, cómo, qué которitas una papá? Oh, tú me salísmol, a. ¿Cómo que se bajan a usted una papá? ¿Cómo..., ese es usted? Ya, 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 wounded le pastigue, wounded le pastigue. ¿Qué dit le spam? son un mesito a la misita de monitoreo le voy a decir que los niños se han reído de bien se va a ir a los que el mujerito le dice claro claro Listo, empezamos. A ver, aquí está señalando la esquinita de la pirámide y eso se llama vértice. Escribe en tu boletín. Eso se llama vértice. Ok, ahora, no, no sé cuánto, aquí está señalando la línea que hemos doblado. Eso se llama arista. La línea que hemos doblado se llama arista. Ahora, muy bien, princesa, aquí está señalando del medio de la pirámide una línea hacia atrás. Ese es altura. Ese es altura. Y con que tú estás diciendo aquí, está señalando una cara, una cara. Así escribe. Ahora, observa la siguiente pirámide. En su base, ¿cuántos lados tiene? Ah, cinco. Ya, si tiene cinco, cinco lados, ¿cómo se llama? ¿Cuántas caras laterales tiene? Cinco. ¿Qué forma tiene la base? Pentágono. Ya, escribe en tu boletín. No, no estoy jugando, no estoy jugando. Escribe nomás en tu boletín. Sí, chula y dice cinco lados. No, no sé, hijita, escribe nomás, escribe nomás. Ya. Aquí, hijitos lindos preciosos, lo que estaba preguntando hace un ratito su compañera. Vamos a contar. ¿Cómo se tiene? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiene ocho lados. Sí, tiene ocho lados. ¿Cómo se llama? Claro. ¿Cuántos lados tiene su base? Ocho lados. Claro. ¿Cuántas aristas tiene en total? A ver, aristas, hijitos, son las líneas. Entonces, abajito, cada lado es una arista. Ocho. Sumamos de aquí. Ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis aristas. Dibuja la altura. Mira, vamos a dibujar así. Del centro, del centro, hacemos una línea hacia arriba. Fantasma está andando acá, está dando miedo. Y hacemos un cuadradito. Un fantasma está andando por acá, me da miedo. Pero, ya, a ver, esa línea que le hemos hecho así, eso se llama altura. Esa línea que hemos dibujado se llama? Altura. Altura. Altura, dura, dura. ¿Cuántas caras laterales tiene la pirámide? En este caso tiene cuatro. Muy bien, princesa. ¿Qué forma tiene la base? Cuadrado. Tú sí sabes. Tú sí sabes. A ver, aquí me dice que nombremos. ¿Qué forma tiene esta base? Cuadrado. Entonces, será la pirámide cuadrangular. Muy bien, princesa. Acá tiene cinco. Será pirámide pentagonal. Pentagonal. Ya, un ratito, amigo. No estoy jugando. No estoy jugando. Ya, a ver, hasta ahí cópialo. Después lo voy a borrar para hacer más espacio. El primerito se llama cuadrangular porque tiene cuatro lados. El otro se llama pentagonal porque tiene cinco. Muy bien, reina. Muy bien, reina. Excelente, princesa. Mi amigo Renatita es una genio. A ver, ¿cuántos tiene aquí? Ocho. Ocho. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Acá abajo lo voy a hacer. Octagonal. Octagonal. Así siempre. ¿Cuántos acá? Seis, ya. Ahora, escucha, amiguito. Con H o sin H está bien. Las dos formas valen. En los libros de geometría las dos formas utilizan, ¿ya? Entonces, a ver, sin H también vale. Hexagonal. Dime, dime. Ahí está. ¿Este acá? Síncope. No, este es este acá. Pentagonal de cinco, claro. Esa, a verdad, ¿no? A propósito, he hecho para que me conijen. No me tiene paciencia. No me tiene paciencia. A propósito, he hecho para que me conijen. Mira, papito. Mira. Mira. Mira.